El 8M más difícil para el PSOE. ¿Por qué? Porque en pleno caso Coldo proponen abolir la prostitución y expulsar a cargos que la usen. Esta es la noticia que estabais esperando, ¿no? Es el fin del PSOE. Eso es una bomba en la línea de flotación. Sería, ¿no? Pero sobre lo que se decía antes... Estoy ironizando, naturalmente. Sí. No son tontos. No son tontos. Son malos, ¿no? Es decir, esto es el neocomunismo. Ya se ha dicho otras veces. El neocomunismo, claro, ya la lucha entre trabajador, explotador y explotador, ya no es propio del principio de la revolución industrial, ¿no? Pero ahora no. Ahora lo que están es fragmentando la sociedad. La quieren fragmentar enfrentando por sectores. Y efectivamente, como decía el interviniente anterior, pues claro que lo que buscan es el enfrentamiento entre sexos. Evidentemente, el hombre es el enemigo de una mujer. Y van a eso. Este feminismo es un feminismo radical que va en este sentido. Y por tanto, es una forma de destruir la sociedad, como la entendíamos. En su horizonte está eso también. Como en los nacionalistas está la separación, en el neocomunismo el horizonte está en romper, en fracturar la sociedad. No quieren que haya armonía social. Y por tanto, buscan el conflicto. Eso lo tienen claro. La lucha de clases está expresada ahora en estos movimientos, que son así. Y por eso se apoyan cualquier cosa que destruya y que desintegre la sociedad. Estamos ante una guerra cultural. Si me permitís, voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy mismo. He ido por la mañana a entrar en un chino, a hacer una comprita. Y mientras esperaba la cola, estaban poniendo una canción. Una radiofórmula. Yo creo que sé la cadena que lo hizo, pero no lo voy a decir el nombre por si acaso me equivoco. Y bueno, pues estaban poniendo la canción que representa a España en Eurovisión, que se llama, como todos sabréis, Zorra. Y bueno, ponen un poquito la sintonía y la locutora empieza a hacer un alegato feminista. Hoy, precisamente, lo han puesto muy a posta, diciendo la canción que empodera a las mujeres y para todas las mujeres. Y bueno, entonces en ese momento... A mí que no me incluyan, por favor. En ese momento entra el locutor, el presentador, que claro, se viene arriba porque digo, bueno, claro, para que yo parezca más feminista que ninguno, empieza a decir, sí, sí, porque me encanta la letra de esta canción y entonces vamos a dedicar a esta canción a todas las zorras de España. Pon todos vosotros, Zorra. Esto es lo que han conseguido. Esto ha sido Radio Televisión Española y este es el mensaje. O sea, hoy día el resumen es que en este día del feminismo, porque, bueno, no sé si hablar de la mujer trabajadora... Se han equivocado, han equivocado el día. Han colocado a la... Bueno, pues hacen pasar a las mujeres como unas zorras. Este es el mensaje. Pero esas personas se han equivocado. Es que eres un mal pensado. Es el día de la mujer, no el día de la madre. Bueno, de sus madres, quieres decir. De sus madres, sí, lo digo perfectamente. Claro. Al final esto es socialdemocracia. Y la socialdemocracia lo que hace es inventar política falsa, generar problemas, transmitirlos a la sociedad para que los políticos justifiquen su trabajo en intentar solucionar los problemas que ellos han creado. Llevamos así décadas. Y seguirá siendo así hasta que despertemos. Pues se lo decía a todos ustedes, el 8M más difícil para el PSOE en pleno caso Coldo, bueno, pues parece ser que con esta efemérides quieren proponer abolir la prostitución y además, pues bueno, penalizar a las personas, bueno, expulsar del partido a quienes utilizan estos servicios. Que, en fin, aprovechando la efeméride y cuando el partido se ha visto salpicado por un caso que recuerda en algunos aspectos al del Tito Berni, el PSOE ha promovido dos propuestas para intentar salir al paso de la polémica. Una ley para abolir la prostitución y el endurecimiento de su código ético, el código ético del PSOE, sigo leyendo, perdón, perdón. El código ético continuó para expulsar a los cargos socialistas que recurran a ella. La primera iniciativa fue repescada el pasado mes de enero después de intentar sacarla adelante en la anterior legislatura. Sin embargo, las diferencias existentes con su socio de Sumar hicieron que la propuesta quedara aparcada del acuerdo de gobierno suscrito entre ambos. De ahí que sea difícil que pueda salir adelante en el Congreso a pesar de lo cual los socialistas quieren marcar posición política. Esto es naturalmente, esto es un tiro al aire, un... Bueno, no, lo que intentan, creo que lo que estaban diciendo anteriormente, bueno, pues es lanzar unos mensajes en el que para su electorado, sus parroquianos, pues les genera como decir, oye, efectivamente están luchando contra, a favor de la dignidad de la mujer, pero realmente hacen lo contrario. O sea, la historia del PSOE, la historia real, los hechos, es que están completamente implicados siempre en casos de corrupción. Desde Felipe González hasta hoy. Pero es que en todos ellos hay dos cosas también que es constante, que es cocaína y prostitutas. Y prostitución. Es constante. O sea, el caso Roldán, el caso de Tito Berni... Y mariscadas. Y mariscadas. Y mariscadas. Bueno, eso en un momento determinado en el que hacen el parón y tienen que comer, pues comen mariscos. Quizás se hayan dado cuenta que lo están haciendo mal y van a empezar desde el principio y han dicho, ¿cuál es el primer problema del mundo? La prostitución. Vamos a quitarla. En fin. Pues nada, esto es el PSOE. Yo creo que a mí lo que me gustaría sería conocer a la persona que dirige esa comisión de ética del PSOE. No sé si tendrá presencia o será un ente, un fantasma, pero desde luego sería para entrevistarlo porque en estos momentos me encantaría que diera unas cuantas lecciones de ética a sus compañeros.